Muy buenas noches Nos encontramos en la casa de Daniela Para comenzar un tutorial acerca de Como hacer una lucha Estamos aquí Con... ¿Qué es el aire? Hemos venido a la mansión Lozano Desde donde has ido A la mansión Lozano Hemos tomado nuestro jet privado Aquí con la Pinkiwis Y de ahí hemos llegado al aeropuerto de Huanchaco Y chapamos combi La H y Corazón creo, ¿no? Y nos trajo por acá A las 12 hubo por ultratiempo el vuelo Se había retrasado Se había retrasado No era combi la que estaba viajando y se había pinchado la llanta No, disculpe, un lapso del conductor Era un avión de LAN ¿De LAN? Para todos los Estados Unidos y los separados ¿Qué tal? Mortales Estamos aquí Con la reportera número uno Nos encontramos con una invitada muy especial En su nombre es Daniela Muerda los aplausos ¿Cómo te sientes de estar aquí? Uy, qué feliz Feliz Uy, qué feliz Déjame decirte Espérate que voy a tardar Voy a demorar bastante en editarla Porque Normal Lo van a ver al revés Normal, lo van a ver al revés NO No Buen